La agrupación musical Coloma estuvo de visita a las instalaciones de Enlace Televisión promocionando su nuevo sencillo titulado Tal Vez, sencillo que cuenta con más de 8 mil visualizaciones. Trata sobre una historia de amor, es una historia romántica en la cual pues yo la verdad la hice inspirado en mi novia. Este, es como tratando de darle a entender de que a pesar de que yo tengo mis errores y pues como todos, todos tenemos nuestros errores, aún así el amor hace que pues todo fluya y las cosas se den. Son cinco jóvenes los que conforman la agrupación Coloma, cada uno apostándola a tocar un instrumento, componer y cantar sus propios sencillos enfocados a experiencias cotidianas que han vivido durante sus vidas. Lo que se viene ahorita para la agrupación es otra serie de dos sencillos a cargo de la composición de José Alejandro, que es el cantante, y uno de ellos es una parte digamos como más rico, una parte instrumental, que es esto a cargo del guitarrista Rafa Navarro. Bueno, las canciones que van a lanzar este año se van a titular una Fundirme Contigo, que viene de la autoría de Rafa Navarro, y la otra que es Tengo un problema, que viene también de la autoría del cantante de José Pedraza. Los artistas de la agrupación invitan a los barranqueños para que escuchen y apoyen su nueva iniciativa musical, tal vez disponible en todas las plataformas musicales, esto con el fin de promocionar su talento musical en el distrito y el país. Gracias por ver el video.